muy buenas a todos gente que tal como estamos bueno amigos en el video de hoy les voy a enseñar un script brutal que es súper súper completo y bastante interesante que yo creo que le va a gustar a todos ustedes ok y lo más interesante del script es que funciona para invocar la nueva isla de la kizune para farmear los azure ember también y para hacer el cambio por los ítems que nos da esa isla ok y sinceramente es un script muy completo prácticamente tiene todo como farmear como hacer como farmear nuestras maestries prácticamente es un script muy completo y recordándoles que si son nuevas o nuevos en mi canal les recomiendo que se suscriban es completamente gratis a usted no le cuesta nada y a mí me estarían ayudando bastante ok si ustedes se ponen a pensar amigos y ven otros youtubers subiendo scripts suben son en cuentas secundarias cuentas no que no tienen ni esquí yo siempre he sido muy transparente con usted siempre subo script en mi cuenta principal o en mi cuenta secundaria ok como pueden ver para que ustedes vean que es confiable utilizar los scripts por eso siempre le digo que hay que usar los scripts sabiamente no abusar de ellos ok y bueno amigos el tutorial de cómo descargar descargar y ejecutar este script en todo el juego al final del vídeo por si les interesa el script y les parece interesante para ustedes ok y yo lo tengo copiado de aquí en el zoom bien porque ya habré tardó unos 5 segundos en aparecer ok como pueden ver el saca como un icono al lado de de roblos aquí como azul ok pero ahí no parece que no podemos hacer nada sino que es aquí amigos y bueno amigos este es que dije el doble de azure true y v2 ok sinceramente está muy completo muy interesante cuando venimos aquí en mail bien tenemos para auto catacubre este auto bones ok tenemos prácticamente todo muy bien explicado y hasta tenemos un aim boss para la maestría ok tenemos para más hacer nuestras maestría de las frutas como el del arma ok también tenemos para matar el itivo para matar este auto pirata ray tenemos para matar repeal prácticamente aquí nos identifica todo como es ok por ejemplo si no dice aquí el equipo no dice todo del sea 3 ok tenemos para matar al catacubre ok aquí abajo no dice para hacer la factory ok que sería la fábrica en el sea 2 ok prácticamente está todo explicado aquí tenemos nuestros estatus ok por ejemplo aquí nos dice que está y que no está en el mapa por ejemplo aquí dice el itivo es caso está en verde quiere decir que hay un elitivos en el mapa entonces vamos a matarlo para que vean cómo funciona el script bien pero antes de hacer cualquier cosa amigos siempre lo que les recomiendo es nos fijamos de que no tengamos el paso ataque activado o el brigimón ok como podemos ver aquí tenemos el brigimón vamos a desactivarlo ok y el paso ataque también lo que está que desactivar este paso ataque es en player ok bien entonces vamos a quien está y le damos aquí en auto elitivos bien aunque veamos si está atacando bien que se activa algo sin querer veamos aquí en las opciones aquí ah ok creo que no lo tenía que desactivar y sabe que más tenemos por aquí amigos estamos elitivos pero para cerrar y piratas y aparece en forma matar reprimir tenemos para matar cataculo ok bien aquí en los estatus como se lo vi ya matamos al elitivos ya el estatus se puso en rojo y quiere decir que no hay ningún elitivos más ok aquí tenemos nuestra fruta se abrieron una fruta en el mapa la recogeríamos ok y la guardaríamos en auto store fruit bien qué más tenemos por aquí amigos aquí tenemos para volar en algunas cosas tenemos para caminar sobre el lago se le damos aquí se lo activamos vamos por el lado perfecto bien aquí tenemos para auto activar la raza b3 la raza b4 para ir muchísimo más rápido ok como pueden ver ir mucho más rápido bien más aquí abajo tenemos para para ir parece a 11 a 12 pero para matar al pirata bonito para ir para bueno para matarnos para ir de donde aparece para ir para la ciudad del puerto gran árbol tortugas frotantes como pueden ver parece que el script hasta está en español amigos increíble porque el templo secreto que dominó el pirata hermoso increíble amigo está todo aquí en la mansión bien aquí en este si hay alguna fruta en el mapa la podríamos ver si están los cofres también ok como pueden ver para ya están los cofres bien subieron una fruta le daría aquí ok pero no hay ninguno acaban tener aquí está algunas cosas del pvp como ya se los dije a varios inscritos que no recomiendo para nada utilizar script a pvp ok porque si las personas no reportan no pueden barrer nuestra cuenta permanente aquí tenemos todo para hacer raza b4 amigos ok y podemos teleportarnos al templo ok como pueden ver de aquí ya en el templo con solo un clip templo del tiempo que hasta les que hasta está en español en algunas cosas bien tenemos para cerrar lo vemos por ejemplo si quieren hacer alguna raya que sale la raíz de fuego hielo arena temblor luz oscuridad y los truenos matman humo y con humanos duda la amigua está todo aquí la de la masa como pueden ver es que está todo muy muy bien explicado y también tenemos para hacer un raíz infinita si tenemos frutas y con un precio menor de de un millón de velia que quiere decir esto amigos que todas las frutas y cuesten de un millón hacia abajo hacia abajo el script la va a agarrar para hacer raíz constantemente sin parar ok prácticamente le daremos en fin aunque elegir la raya ok como pueden ver solamente activando estas dos cosas ya el skid empieza a hacer rayos que aquí tenemos para farm a materiales amigos que como pueden ver aquí tenemos gota mística mineral de mama cola de pez con miño de vampiro escala de dragón que está todo muy bien explicado y lo mejor que está en español amigos ok no sé si es una función del skid que detecta nuestro idioma pero hay algunas cosas en español como pueden ver ok alas de viaje bien aquí tenemos la tienda amigos para comprar alguna cosa que no tengamos para girar hueso voy a girar hueso aquí para ver bien como pueden ver está girando hueso me está dando fragmento experiencia experiencia dinero ok y bueno eso fue todo está bien que más y para girar una fruta random ok como pueden ver si me salió la de corte ok bien para comprar algún haki legendario ok aquí también para solamente comprar haki legendario y no comprar haki normal ok aquí está el reembolso de estadística para hacer error para cambiarnos de raza bien amigos y los siguientes serían los los eventos ok por ejemplo si ustedes llegan a invocar este la isla frozen que sería la isla de leviata aquí tienen un teleport ok por si llegan a morir en el mar y esas cosas ok aquí también tenemos remuevese a terror ok el efecto aquí dice algo cambio de almofada de noche también ok no lo he probado ok también tenemos cheese speed modificator ok que prácticamente para modificar la velocidad del barco bien aquí tenemos autoespans y que sería para farmear el tiborón espiraña y terrorchar ok y aquí tenemos el auto teleport a la zona 6 ok prácticamente que nos lleva el barco a la zona 6 del mar bien pero para formar terrorchar solamente ok como pueden ver aquí también tenemos auto escape de roncillas tenemos para auto sea beach para farmear barcos aquí dice ignorar sea beach ignorar barco que prácticamente está todo muy explicado aquí tenemos auto fish leviatán auto leviatán prácticamente cuando lo invocamos atacaría automáticamente sus colas y lo importante de este script está aquí amigos aquí son el que son el septiembre ok prácticamente cuando ya es luna llena amigos o sea cuando va a ser luna llena aquí todavía falta un poquito de vamos a ver lo que está en el 75 cuando va a ser luna llena y le damos auto Autofin Kizune Island Aquí dice Hay que esperar palona llena Obviamente que lo explica Solamente dejando esto activado amigos Él se va a mover Hacia el mar y va a invocar A la isla amigos Impresionante Esperemos un poco que lo voy a mostrar Obviamente Tenemos también para auto recoger Los azules En Ember Y lo traemos automáticamente Que es muy interesante Si ustedes no saben Cuando tenemos 25 De estos ítems Lo podemos tradear Generalmente son 20 Pero recomiendo que sea 25 Porque tenemos más posibilidad De conseguir los mejores ítems Ok Entonces solamente voy a esperar Que sea casi luna llena Para enseñarles esa función Ok Bien amigos Ya compré mi barco Ok Ya el sol está bajando Entonces vamos a activar Aquí el Autofin Kizune Island Ok Bien Como pueden ver Él se está moviendo Vamos a ver si conseguimos Invocar a la Kizune Sinceramente invocar a la Isla Kizune Es súper fácil Ok Incluso sin el Scri Lo podríamos hacer Pero lo bueno es que Como él va en automático Y va por Por el aire Así evitamos Terror Char Y ese tipo de cosas Ok 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 Veamos si lo conseguimos invocar Creo que vamos bien Tenemos que estar en la Zona 6 Ok Ya cuando esté casi luna llena Ok Veamos Zona 4 Ok Ya está la luna llena Bien Creo que lo activé Un poco tarde Amigos Tenía que salir Antes de que el sol bajara Tanto Bueno Veamos si vuelto La podemos invocar Ok Bien Ya apareció Como pueden ver Si Dios Si no funcionó Ok Y bueno amigos Aquí un consejo Antes de activar esto Ok Si ustedes Son muy Pero muy buenos Recogiendo Los emblems Esto Les recomiendo Que no activen La función del script Que la recoja automáticamente Solamente que activen El autotrade Ok Porque el script Aún no es tan preciso Para recogerla Así Y Muy muy rápido Ok Entonces vamos a activarlo Que Para mostrárselo Para que vean como funciona Bien Ok Bien Bien Ya lo active Ahora le damos aquí En el script Autocole Azure Switch Ok Y como pueden ver Va recogiendo automático Pero No es tan preciso Por eso les digo Que estos Estuvios son muy Bueno Recogiendo esto Solamente les recomiendo Que activen El El trade Ok Bien Ya tengo Los 25 Entonces vamos a activar El autotrade Para que vean Ok Como pueden ver O tuve El que El que suene Ritmo Ok Como pueden ver Si funciona el autotrade Y con lo que conseguí Fue Para ver El accesorio El accesorio Este Que bien Ok Como pueden ver El script Va recogiendo Sin hacer Sin hacer Nada Pero No No lo hace tan rápido Ok Si usted Si usted ya han llegado A esta isla Ustedes pueden saber Que salen muchísimos Bichitos De esto por aquí Ok Si el script Fuera Preciso O sea Más preciso Recogería Como Unas 10 Súper rápido Nosotros Nos podemos ir moviendo No hay ningún problema Ok Ok Como pueden ver Nos podemos mover Y tal Y no hay ningún problema El script Se va Va recogiendo Poco a poco No recoge tantas Como quisiera Pero Está bien Amigos Un script Gratis No hay ningún Script De pago Entonces Tampoco Hay que reclamar Ok Este Bien Ya he recogido Cuantos Ok Van 4 5 6 7 Como pueden ver Está muy bien Tampoco Tampoco Bien, así me dio para agarrar Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy, espero que sinceramente les guste este skin, está muy bien para este evento, y como se lo dije amigos, si ustedes ven que son más rápidos recogiendo esto por ustedes mismos, solamente activen el, activen solamente el de trade ok, y bueno eso es todo, espero que les guste, hasta la próxima valió y fui. Muy bien amigos, para descargar el skin es súper sencillo ok, en el link que siempre dejo en la descripción y en el comentario fijado, lo va a llevar para mi página ok, le va a aparecer así, aquí en mi página sale normalmente uno o dos anuncios, bueno sale solamente uno ok, entonces antes de darle aquí en download, tienen que fijarse en la página que le va a salir a continuación ok, la página que sigue es su url, si arriba en las direcciones no sale su url, se regresan para no caer en un anuncio ok, entonces le damos aquí en download, no es su url, me regreso, era un anuncio, bien, le damos en download otra vez, bien, ahora si es su url ok, y aquí ya le voy a explicar como desbloquear esto, que son dos formas muy sencillas de hacerlo ok, si ustedes entran por esta parte y en su teléfono le salen estos tres punticos, solamente le dan aquí abrir en el navegador del cron ok, que hace esto, cuando le dan aquí abrir el navegador del cron, el crea dos pestañas ok, crea una pestaña en youtube y aquí en la página ok, como pueden ver creo dos, este está en youtube y este está en mi página, entonces cuando le damos aquí en inscribirse, bien, le damos inscribirse otra vez, los manda para mi página, ya están inscritos, bien, gracias y se devuelven y ya está verificando ok, como pueden ver ya está verificando de que están inscritos ok, esa es una, una de las más fáciles ok, como pueden ver ya dice link liberado, y entonces voy a enseñar la otra ok, bien, la segunda forma sería así ok, que en nuestro teléfono nos salgan los tres punticos aquí arriba ok, bien, entonces le damos en download ok, otra vez, bien, aquí amigos no tenemos los tres punticos como en el primer ejemplo ok, entonces antes de darle aquí en inscribirse, que vamos a hacer, vamos a abrir una página de youtube y que esté en mi canal ok, entonces lo vamos a hacer rápidamente ok, bien, ya abrimos la página de youtube en mi canal y van a quedar dos páginas así amigos ok, esta de youtube y esta en la página de inscribirse ok, entonces apenas le damos aquí inscribirse, no vamos a perder esta página sino que esta página se va a la otra youtube ok, tienen que quedar dos así ok, una de google y una de youtube ok, entonces le damos aquí inscribirse, como pueden ver la página te mando aquí en mi canal si están suscritos, muchas gracias y pueden volver sin problema a la otra página y ya le está verificando ok, como pueden ver, estos son los dos métodos super fáciles, bien amigos, no se demoran nada, bien amigos, como pudieron ver, liberar el acceso es súper sencillo ok, ahora le damos aquí en continuar ok, bien, aquí bajamos un poquito y le damos, no soy un robo ok, recordando que no le dan en download ni en continuar, solamente le damos aquí en continuar ok, ninguno de estos dos los métodos super fáciles, ok, bien, aquí amigos, esperamos que estos segundos lleguen a cero, recordándole amigos que no cliquen en ninguno de estos anosos para que no los mande a otra página ok, bien amigos, cuando ya los segundos lleguen a cero, recordándoles que no le den ni en, no le den ni en download ni en continuar ok, ninguno de estos dos, y no le den clic a ninguno de estos anuncios para que no salgan de esta página ok, tengan cuidado en esa parte y fíjense en la página que va a salir a continuación, la página que va a salir a continuación es el invértice ok, si no sale el invértice se regresan porque es un anuncio ok, entonces le damos aquí en obtener link, no el invértice me regreso ok, le damos en obtener link otra vez, ahora si es link vértice como pudieron ver ok, bien, aquí en link vértice me va a salir de mi cuenta, no, donde está mi cuenta ok, para entrar en la cuenta free, para que vean ok, para que vean que todos los días siempre nos dan tres free accesses, en mi último vídeo yo utilicé dos ok, y ya hoy tengo tres otra vez ok, como pueden ver tengo tres, para las personas que dicen, no, no tengo más free accesses, tengo que pagar sí o sí, es una total mentira ok, bien, le damos aquí en YWA sur script ok, bien, le damos aquí en leer más, esperamos que esta página carga un poco, nos devolvemos ok, y ahora descargamos el script ok, Bien, como pueden ver es un texto un poco largo ok, si está en español amigos tienen que colocarlo todo en inglés ok, porque si no, no le va a funcionar dentro del juego, ya colocándolo en inglés le van a seleccionar todo, absolutamente todo y lo van a encopiar, entonces entremos en el juego para que vean como se ejecuta ok, Bien amigos ya entramos aquí en el juego ok, espero que hayan copiado el script como se los enseñe ok, entonces solamente le damos aquí en el flusus en ejecuta, le damos aquí en run ok, y esperamos que nos cargue ok, Ok, ya salió la bromita aquí azul y ya se abrió el script como pueden ver, se abrió sin ningún problema ok, como pueden ver hay bastantes frutas allá y aquí ok, porque yo dejé espe seleccionado aquí ok, antes de salirme de juego, Ok, así está listo Bueno,уля脱 andal gran bambal ée